¡Suscríbete al canal! 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 ¡Meño! ¡3, 2, 1! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya casi acabamos la parte más difícil De aquí nos vamos a ir a Honduras A un par de fotos más y terminamos Espero que les guste Daniel, la cámara ¡Woo! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Míter Parker en la cámara! Como pueden ver, está el inmortal Con el chorrito de luz que queda Y el agua ¡Míter! ¡Míter! ¡Tres, dos, uno! ¡No fueran menos! 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 Ya no cargues en tu interior Lo que ya no remediarás El pasado olvidarás Solo Jesús te puede dar ¡No fueran menos! Gracias por ver el video.